Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Lo que no sabías de Aret Ortega, nuevo refuerzo juvenil del Toluca. El pasado miércoles, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca hizo oficial la contratación del defensa mexicano Aret Ortega. El zaguero de las Águilas del América llega con estatus de préstamo por un año con opción a compra y estará peleando por un lugar en la titularidad del entrenador José Manuel de la Torre. Hoy te presentamos lo que no sabías del nuevo fichaje Escarlata. El futbolista Azteca peó la luz el 19 de mayo del 2002 en Iguala Guerrero. Actualmente Ortega cuenta con 20 años y su futuro es promisorio en el balón pie mexicano. Su corta edad fue uno de los motivos principales para que los directivos mexiquenses se hicieran de sus servicios. El debut de Aret Ortega se dio el 24 de marzo del 2018, cuando en un partido entre América y Cholos del Tijuana, entró de cambio al minuto 68 para sustituir a Enrique Zedillo. De acuerdo con información del portal especializado Transfermark, el baluarte choricero tiene un costo en el mercado de piernas que ronda en los 200 mil dólares. Sin embargo, en caso de que Toluca decida comprar al futbolista, se espera que los altos mandos americanistas soliciten cerca de 1.2 millones de dólares, cantidad módica y que está dentro de las posibilidades del conjunto rojo. El mexicano cuenta con el apoyo de sus padres 100%. Fue el 18 de abril de 2017 cuando el nombre de Aret Ortega apareció en la lista final del combinado nacional para participar en el Mundial de Panamá. Al igual que todos los futbolistas profesionales, Ortega también cuenta con un claro referente internacional. El exjugador, Carles Pujol, es máximo ídolo del balón pie. Una de las leyendas del Barcelona sirve de motivación para el jovencito de 20 años de edad y Alfredo Talavera confirma que Toluca ha pedido su salida. Luego de la serie de rumores que han establecido sobre Alfredo Talavera emigrando a otro equipo de la Liga MX, saliendo de los diablos rojos del Toluca, el guardameta de 37 años salió a aclarar su panorama, indicando que los del Estado de México han pedido su salida de la institución. El portero tiene un año de contrato con los diablos, sin embargo el guardameta obtuvo la posibilidad por parte del club para quedar libre y buscar un equipo que le ofrezca dos años de contrato, pues la intención que tiene es la de llegar a tope pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La institución no me debe nada y yo no debo nada, estoy decepcionado pero sí me sorprendió en el momento que me dijeron que podía quedar libre. Es fútbol, esto es de cerrar ciclos, abrir otros, puede ser en México o el extranjero, hay tiempo y salud, que es lo que se necesita, explicó Talavera en una entrevista para la cadena 2DN. Mi idea era terminar aquí, hablando con Siña, me dan la oportunidad de salir de aquí, libre, hubo ese entendimiento y era lo mejor para ambas partes debido a lo que estaba pasando, me dicen que me pueden dar la libertad de conseguir otro equipo, se los agradezco. Respecto a la competencia bajo el arco con Luis García, con quien estuvo alternando la titularidad el torneo anterior, Talavera ha aclarado que esa no era la causa para comenzar a buscar un nuevo club. No es lo de Luis García, acabé un torneo muy bueno, fui llamado a la selección, estaba convocado, yo estoy ilusionado con un tercer mundial consecutivo y por eso quiero incluso extender mi estancia con el equipo al que vaya, apuntó el veterano guardameta. De esta forma las opciones del portero son claras, terminar su contrato con el Toluca y buscar equipo en un año o encontrar un club ahora, logrando salir totalmente como agente libre y de esta forma garantizar dos años de actividad.